El actor Samuel González tiene 31 años y es la última entrega de Soltera Otra Vez, interpretó a Iñaki, un joven de 19 años que se enamora de Susi, Loreto Aravena. El intérprete que también ha sido parte de Papá a la Deriva y Mamá Mechona, actualmente es el protagonista de Todos Juntos, una película financiada por el Consejo Nacional de Televisión, con música de los jaebas. Cuenta la historia de Juan, que es un chico que es vendedor de flores en Arica, y a medida que avanza la historia descubrimos que es un músico frustrado con un gran talento, pero que decidió abandonarlo, explicó González a Bío Bío Chile. Entre medio conoce a Sofía, Clara Larraín, una chica de clase alta que abandona un paseo turístico y se encuentra con Juan, a quien le pide que la lleve en un viaje al altiplano, agregó. Para poder dar vida al personaje, el actor tuvo que aprender de música. Yo no había tocado guitarra ni menos había cantado, pero cuando Matías, Pinochet y Benjamín, Rojo, me contactaron para la película, yo les agradecí la invitación sin casting, pero les dije que no cantaba ni tocaba guitarra, pero ellos estaban súper convencidos de que fuera yo, reconoció. Los directores armaron un equipo asesor con un compositor y un músico que lo fueron guiando en la parte musical y adecuaron las canciones a su tono de voz. El canto fue lo que más me costó, pero que funcionó bastante bien, reconoció. Es sorprendente ver el resultado de la película terminada, y verme cantar y tocar guitarra, todavía no me la creo, añadió. El equipo comenzó la producción tres meses antes del rodaje y grabaron la música de la película en estudios profesionales, tratando de ser lo más fiel posible al trabajo de los Jaibas cuyos temas fueron reversionados. Toda la música de la película y lo que me tocó cantar, son clásicas canciones de los Jaibas. Si bien son covers, son covers que están muy poco manipulados porque mantiene la melodía original, hay pequeños cambios o cambios de ritmo, pero en general se mantiene muy fiel a las canciones originales, sentenció. Si bien, el intérprete era fan de la agrupación musical, se reencontró con la historia y el trabajo de la banda. La cinta que también cuenta con el trabajo de Claudia Cabezas, Daniel Antibilo, Nicolás Pávez, Rafael Contreras, entre otros, se estrenará el 15 de septiembre a través de TVN. El caso Abreu sobre el final de Soltera Otra Vez 3 que se emitirá este miércoles 12, asegura que hay varias sorpresas y giros inesperados. Hay apariciones de personajes que uno no esperaba, yo creo que se viene interesante, adelantó. El actor llegó a la producción de la mano de Herbal Abreu, director de la teleserie, que luego fue acusado de acoso y abuso sexual. Me sorprendió harto. Quedé para adentro, porque no me imaginé que era tanto todo lo que estaba sucediendo. Me pilló de sorpresa. Yo tengo muy onda con Herbal, no tengo nada que decir de él, pero mi relación con él fue más que nada laboral, ni siquiera somos amigos. Es lamentable y fue muy sorpresivo y penoso todo lo que sucedió, sentenció. González también aseguró que nunca vio nada extraño con él, pues se trataban solo en el set de grabación. Entiendo que la mayoría de las denuncias son en espacios íntimos o gente que era más cercana a él. Nuestra relación era en el set y nunca me involucré más, la verdad finalizó. ¿Arecueras de esta nota?